Hola, voy a enseñarles a construir un instrumento musical. Vamos a necesitar maderas, pegamento, una sierra eléctrica. Cortamos la madera en trozos pequeños. Las pegamos. Las unimos. Diferentes maderas, con diferentes densidades y diferentes sonidos. Uno, dos, tres. Los seis. animations. avias. Apocalips. Aviasjai. Aviasjai. Gracias por ver el video.